La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, a los que había nombrado Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego Belsasar Maestro Come, bebe Honra al gran Nabucodonosor, protector de la corona que os ha proveído vuestro festín Honro a Nabucodonosor Y sus muchos nombres Noble Aspenas Pero no puedo tomar su vino Ni estos mis hermanos Seguramente cualquier enfermedad que tengan Se curará con el vino más puro del reino He hecho un juramento, un convenio Un convenio de mis antepasados No puedo participar de esas carnes ni vino Ni yo Ni yo, señor La casa de Judá Ya no existe No hay ningún convenio Solo el poder de Ninrob Y la gloria de Bel Habla con juicio, Belsasar Porque temo a mi señor el rey Que me ha dicho lo que comeréis y beberéis ¿Por qué habrá de ver sus rostros más pálidos que los demás? ¿Pondréis en peligro mi cabeza ante el rey? Maestro Te ruego que hagas la prueba por diez días Danos legumbres En lugar de carne Agua en lugar de vino Luego compara nuestros rostros Con los rostros de los muchachos Que comen la ración de la comida del rey Y haz con tus siervos Según tú lo decidas Haz lo que dicen Por diez días ¡Gracias! ¡Gracias! Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Gracias por ver el video. He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entenderlo. Rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos y así te mostraremos toda la interpretación. ¡Es que ya lo he olvidado! Si vosotros no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas las haré muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. No hay hombre que pueda declararlo ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante. A ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. El asunto es demasiado difícil y no hay quien pueda declarar el sueño, salvo los dioses. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! Ariok, ¿qué es este decreto? ¿Qué de los sabios de Babilonia? Muerte. ¿Por qué el decreto tan apresurado? Luego de estas guerras, la sangre de Judá, Asiria y Asia, la batalla más grande está dentro del alma del rey en este momento. Tu vida por un sueño. Un sueño que el rey no revela. ¿Un sueño? ¡Adiós, espera! No es necesario. Llévame ante el rey. ¿Puedo decirle el sueño? ¡De rodillas! ¡Habla! ¡Oh, rey! Si me das tiempo, te mostraré el sueño y también su interpretación. Mi rey, ¿qué se puede perder? Un día... ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel, que los dioses, que tu Dios te ayude. Belsasar, el más sabio de los jóvenes. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que he visto y la interpretación de él? Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en los postreros días. He aquí tu sueño. Y las visiones que has tenido en tu cama son estas. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen de gloria sublime estaba ante ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce.